No 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 Quiero que empieces a amarte Tan como eres Nadie supera tu arte No imaginas el valor que tienes Quiero que empieces a amarte Tal cual y como eres Nadie supera tu arte No imaginas el valor que tienes Y es que no tiene ganas de ir a la escuela Finge dolor aunque nada le duela Quisiera estar en las revistas del Expreso Pero por su peso nunca podré estar en pasarela Pasó los 20 sin un noviecito ¿Qué novio? No le han dado ni siquiera un besito Y eso que tiene sentimientos tan bonitos Pero en la calle la miran como que se cometió un delito Y es víctima del bullying y el rechazo En la escuela nadie le hizo caso Aunque le gusta nunca va a la playa Y cuando va ni se baña ni se quita la toalla Porque siente que todos la miran Que no la dejan ser Que la discriminan Que sin pensar lo de su cuerpo opinan Y las razones que la tienen así no se imaginan Quiero que empieces a amarte Tan cual y como eres Nadie supera tu arte No imaginas el valor que tienes Quiero que empieces a amarte Tan cual y como eres Nadie supera tu arte No imaginas el valor que tienes El divorcio de sus padres la afectó Del mundo exterior se desconectó Y al no vivir con papi le dolía Y todo lo que le pasaba al frente se comía Ahora sientes que nada tiene sentido Porque el roce de una caricia nunca lo has sentido Vengo a decirte que nada está perdido Y que vales más de lo que tú crees Estoy convencido Así que Sécate las lágrimas Levántate Pon tu mirada al frente Y arrívate No te esfuerces ya tanto en maquillarte Que Dios puso su pincel Y nadie supera su arte Tú eres hermosa tal y como eres Y nadie te querrá Si primero no te quieres Así que Sal al mundo y tu belleza muestra Porque tú eres su obra maestra Te lo digo yo I am not my body I am not my skin I am what I say And I am my body's imagine I am not my body I am not my skin I am what I say And I am my body's imagine Hace que tiempo no te miras al espejo Y te ves tal como eres No como la gente te ve Tampoco como te han dicho que te ves Sino tal y como eres Una princesa Una reina Con una belleza tan grande Que no puedes ser contabilizada con números No solo respires Vive Vive la vida intensamente Sé tú Sé tú mismo Que quien no ha visto brillo en ti Es porque no sabe de diamantes aliens Cachó Cachó Cachón Cachó Que quien no ha vistobee اغ Cachó